¿Qué sabemos del colesterol? Ok, indispensable, indifensable, es un compañero para otras células, ¿por qué? Forma parte de esa membrana celular, exacto, forma parte de la membrana celular, así como los puntos lípidos, el colesterol también está ahí, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene el colesterol? Sí, claro, dentro de esa membrana, sí, pero además de que va a ir a formar parte de esa membrana celular y que va a dar estabilidad a esa membrana celular, ¿verdad? Y les lo da a los colesterol, ¿qué otras cosas hace el colesterol? Hormones. Por ejemplo, voy a ir a transformarlo en hormonas, las hormonas esteroideas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué más? ¿Una fluidez de membrana? Sí, ya hablamos de que forma parte de esa membrana celular, le da la estabilidad, la fluidez, le da los puntos lípidos, la membrana celular. Me han dicho de que se va a ir a formar hormonas, también se va a transformar en... ¿En qué? En ácidos biliares, por ejemplo. ¿No? También para formar sin vitaminares. Entonces, el colesterol va a cumplir todas esas funciones y por lo tanto también debo tener una cantidad adecuada de colesterol. Ahora, el problema es tener cantidad excesiva de colesterol, ¿verdad? Eso es el problema porque va a ser relacionado con los problemas cardiovasculares que puede tener la persona. Cuando me he escuchado, mi aceite es cero colesterol. ¿Eso es verdad o no? 0% colesterol, dicen las propagandas, ¿no? No, de los aceites. ¿Es verdad? ¿Verdad o falso? Falso, dicen. ¿Cómo se apellida? Villegas. Villegas. ¿Pero Villegas? ¿Pero Villegas está en esta? ¿No? ¿Pero no quiere ser miembro del estado? Ah, sí. Bueno, sucede lo siguiente. Los vegetales no pueden sintetizar colesterol. Y entonces, un poco como que en verdad, ¿no? No tiene colesterol. Porque el aceite viene de origen vegetal. El problema es cuando consumo mucho de este y que tiene grasa saturada que me puede, al final, conllevar a que me aumente mi colesterol. Sí, eso sí es. Sí, eso lo contraproduce. Pero nada, tenemos que objetarle el que me diga 0% colesterol, porque eso sí es fatal. No hay colesterol. Hay grasa, así es su grasa, se perdió. Bueno, ¿cómo es mi colesterol? Químicamente hablando, es una mole. Pero eso ya lo conocen de química. Es ciclopentano, peridrofenatreno, ese es los ciclos, cuatro ciclos que tiene esta estructura allí. Y que vamos a, un poco a ver, vamos a detalle. Ese es el núcleo principal, el núcleo esteroide, ciclopentano, peridrofenatreno, pero tiene además un OH acá en este extremo, como ven ahí en el carbono 3, OH. Que cuando en ese OH el colesterol se esterifica con un ácido graso, de allí viene el nombre de colesterol esterificado. Porque ahí se ha esterificado con un ácido graso. Ese es mi colesterol esterificado con un ácido graso. Y además posee un doble enlace, dice entre el carbono 5 y 6, a ver, 5 y 6, acá está, el doble enlace. Estoy conociendo la estructura porque después yo voy a llegar a sintetizar este colesterol. Y además tiene una cadena hidrocarbonada en este extremo, unido al carbono número 17, que tiene acá 8 carbonos más. El total, ah, y además tiene acá 2 metilos, en el carbono 10 y en el carbono 13. Entonces tengo que llegar a formar ese colesterol. ¿Cuántos carbonos posee? 27 carbonos. ¿De dónde yo voy a sintetizar mi colesterol? Voy a sintetizarlo a partir de moléculas de acetil-CoA. Por lo tanto, sabemos que un acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿no? Tengo que llegar a formar 27. ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA voy a tener cita para llegar hasta ahí? Bueno, más o menos nosotros sintetizamos elógenamente cada día un gramo de colesterol. Y la ingesta de colesterol, ingesta dietética de colesterol, está alrededor de unos 300 miligramos por día. Que no debemos excedernos más, ¿no? De lo que debería estar establecido. Pero a veces comemos más de lo que está permitido. Y por lo tanto, si yo consumo más colesterol en mi dieta, por lo tanto, mi síntesis endógena también debe disminuir para tener un equilibrio. Y lo mismo sucede que sí, consumo menos, más síntesis, ¿verdad? De este colesterol que está llenamente. El asunto es que yo tengo que tener una cantidad adecuada de este colesterol. El 55% del reservor intestinal entra a la sangre cada día de este colesterol. Y el hígado va a sintetizar gran parte del total de colesterol. Pero también lo hace intestinos y prácticamente todos los ejidos. Son capaces de sintetizar colesterol. Participa en la sintesis ya seopilares, que es lo que mencionan. Voy a utilizar colesterol para ir a sintetizar residuos miliares, para ir a sintetizar hormonas esteroideas. ¿Y cómo se absorbe este colesterol de la dieta? Cuando yo como mi colesterol, viene bajo la forma de ser de colesterol, que deben ser previamente ser esterificados, mineralizados, a través de esta enzima, colesterol esteroideas. Debe quedar libre y después debe formar micelas en la luz intestinal, ¿no? Con los ácidos miliares, para que se puedan absorber. Y ese colesterol puede ingresar. El colesterol, los ácidos grasos que han sido liberados y que también, a la vez que estoy comiendo triacidlicéridos, también voy a tener ácidos grasos de hidratriacidlicéridos y voy a tener monosacidlicéridos provenientes de la dieta, entran a los enterocitos por mi serpasa. Entran al enterocito y después el enterocito va a tener que nuevamente reserificarse mi colesterol, mi triacidlicéridos y, por lo tanto, para que se reserifique el colesterol, lo va a hacer a través del ácido A-colesterol aciltransferasa. Acá. El colesterol es serificado, luego se va a empaquetar con los triacidlicéridos. Se va a empaquetar con los pocos líquidos y se va a formar el kilomicron con la apolipoproteína B48. Kilomicron se formó, a través del infa va a llegar hasta la circulación general llevando todos estos líquidos formados, obtenidos de la dieta, que nuevamente se volvieron a formar en el enterocito. Y esto es lo que sucede, yo tengo mi colesterol que se conviviendo en mi dieta con ayuda de las ácidos biliares, estales biliares, vamos a maricelas y luego va a atravesar la membrana del enterocito para llegar a dentro del enterocito. Y luego, bueno, se menciona que también existe este receptor, que permite el paso de este colesterol. Cuando llega mucho colesterol dentro del enterocito, y es que se tiene que regular esos niveles de colesterol, acá mismo puede haber una regulación de tal manera que estas otras proteínas transportadoras, la BCG5 y la BCG8, permiten a su vez la salida de ese colesterol nuevamente. Si es que mucho colesterol tengo y necesito regresar, y ese colesterol luego es infectado. Entonces, el colesterol que ya se utiliza y que va a tener que irse con el kilómicron tiene que volver a certificarse, decíamos, mediante la así colesterol acción. Se certifica, se empaqueta con un kilómicron y se va hacia ahí. Cuando el colesterol se certifica, le va a dar el ácido graso, la lisipina, probablemente ahí recibe el nombre de lisipina colesterol acción. Es una grasa, es decir, acá. Y se forma en este de colesterol. Para lo que estamos hablando es el colesterol que yo estoy comiendo, miren, de mi dieta. Pero también hablábamos de que hay una síntesis de novo de colesterol, o sea, partimos de moléculas de acetil-CoA. ¿De dónde van a salir esas moléculas de acetil-CoA? Los voy a tener de, puede ser, de la beta-oxidación de ácido graso que está en la larga. Puede ser mediante la piruvato-oxilogenasa, que convierte piruvato en moléculas de acetil-CoA. O puede ser de la oxidación de ácido, de aminoácidos cetogénicos, que cuando los aminoácidos cetogénicos llegan a catabolizarse hasta acetil-CoA. También puedo tomar estos acetil-CoA. Ahí tenemos dos aminoácidos cetogénicos que son la leucina y la I. Voy a necesitar como agente reductora en ADPH, acá también en esta vía. Y ya sabemos que en ADPH se forma en la vía la fentosis, fosfato, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Y la síntesis se va a dar en dos partes de la célula. Empieza en el citosol y luego continúa en el retículo de otras manos. Finalmente, el hígado es el principal formador de este colesterol, pero no quita que los demás tequidos también lo puedan traer. Bueno, para ver síntesis de colesterol, vamos a ver cinco etapas, que son estas. Primero voy a ver la formación del mevalonato, unidades isoprenoides, en cual es no lanterol y colesterol. La síntesis comienza un poco, muy parecido a lo que hemos visto en la cetogénesis. La cetogénesis decíamos que era lo inverso, en la última etapa lo inverso a la beta-oxidación. En la última etapa de la beta-oxidación, la última, 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 se liberaban dos moléculas de acetil-CoA, ¿de acuerdo? Ahora se van a condensar dos moléculas de acetil-CoA, dijimos en la cetogénesis. Empieza así. Lo mismo está sucediendo acá para la formación de acil-colesterol, que se están condensando dos moléculas de acetil-CoA a través igualmente de una yolas. Para formar acetoacetil-CoA. Igual. Igual va a venir otra molécula de acetil-CoA para formar el hidroximentil-butrel-CoA. Lo mismo se está dando. Y de acá, para la formación de mevalonato, porque esto ya incluye la cetil-CoA, por eso lo dijimos que acabo ya de formar, mevalonato, voy a necesitar de esta en sí, la hidroximentil-glutrel-CoA-reluctase, que necesita la DPH, para que convierta este hidroximentil-butrel-CoA en mevalonato. Sobre esta enzima se da la regulación de la síntesis de ácidos grasos, sobre esta enzima. Y a la vez, sobre esta enzima también actúan ciertos fármacos cuando necesitamos disminuir los niveles de colesterol. Por ejemplo, las estatinas, como la cifastatina, actúan inhibiendo esta enzima, inhibiendo la hidroximentil-butrel-CoA, retenece los espacios. Si se inhibe esa enzima, quiere decir que ya no se va a formar mevalonato. Si no se forma mevalonato, ya no se va a poder sintetizar colesterol. Bueno, la síntesis de esta cetosetil-CoA que hemos visto se da en el citosol. La hidroximentil-butrel-CoA sintasa citosólica que participa en la síntesis de colesterol es distinta a la enzima que hemos visto para la formación de cuerpos cetónicos. Que eso sí es a nivel mitocondrial. Y la hidroximentil-butrel-CoA resulta unida a la membrana del susto automático genera finalmente el mevalonato. Y es ahí donde estamos diciendo vamos a regular la síntesis de este colesterol. Una vez que se ha formado el mevalonato, que ya lo tengo acá, el mevalonato a través de tres sinazas, como vemos acá, tres sinazas va a fosforilar la estructura anterior. Para convertirle mevalonato tres coscos cinco liposfatos. Tres veces está fosforilada. Esta estructura mevalonato tres coscos cinco liposfatos se convierte en isopentendil-lifosfato a través de una del carboxilante. Saca este grupo carboxilo y la estructura me está quedando de esta forma. Está cerrando también este grupo liposfato. Ese isopentendil-lifosfato, que es una estructura que tiene cinco átomos de carbono, como ven en su estructura, se va a isomerizar a un 3,3, carbono 3, 3,3-lifosfato, que es un metil-lifosfato, que también es una estructura de cinco átomos de carbono. El cinco acá y cinco acá se condensa, se une. A través de esta enzima cis-frenetransferasa, se va a dar la unión de estos dos para transformarse en una estructura más grande, que se llama geranil-lifosfato, que ya tendría diez átomos de carbono en su estructura. Diez átomos de carbono. El geranil-lifosfato recibe un isopentendil-lifosfato para que se condense y se forme falcenil-lifosfato. Esta es una estructura ahora de diez acá, más cinco del isopentendil, el isopentendil tiene una estructura y a quince átomos de carbono. Luego, dos falcenil se van a unir mediante esta enzima escualenocintetasa para dar lugar a la formación del escualen. Se supone que acá, si yo he condensado dos falcenil, que cada falcenil tiene quince carbonos, ahora tengo una estructura de treinta átomos de carbono, el escualen. Pero yo dije que el colesterol poseía veintisiete átomos de carbono. ¿Verdad? Entonces, para que llegue a tener veintisiete, tiene que hacer otra serie de reacciones. De tal manera que tiene que perder tres átomos de carbono. Entonces, todo este paso lo hemos visto. Hasta que se formó el escualen, que lo estamos viendo en esta lámina anterior en forma lineal, pero acá estamos como que ya adoptando esa forma que ya va a ser el ciclometano-perhidro-menendren. Entonces, la siguiente reacción que va a ser una reacción a través de una escocidasa en la cual forma este epóxido y se forma el epóxido escualeno. Y ese epóxido escualeno, luego, por una ciclaza, en la cual hay movimiento de grupos metilos, cambia de posición, el grupo metilo del carbono-14, se transfiere al carbono-13, y el grupo metilo del carbono-8 se transfiere al carbono-14. De tal manera que la estructura cambia para quedar como lanocerol. De lanocerol pasa a 14-desmetilanocerol con pérdida de un carbono de la estructura bajo la forma de ácido fórmico. Está saliendo este grupo metilo, sale acá. Y esos dos grupos metilos también lo va a perder como 12 horas. Al final tengo simosterol. Y el simosterol se transforma en colestalineol, y les democerol, y finalmente el colesterol. Aquí actúa una isomeranza, acá hay una reducción. Y finalmente una reductasa hace que se pierda su doble enlace para ser la molécula del colesterol. Acá también existía antes un fármaco que se llama triparanol que inhibiese encima la reductasa. Si inhibiese esa reductasa ya no se podía formar colesterol. Por eso es que ese fármaco era usado para disminuir mis niveles de colesterol. Ya no existe ese fármaco porque producía efectos terenogénicos y se quitó del mercado. Y ya no se fue lo que hicimos. La regulación de la concentración de colesterol. ¿Cómo se va a incrementar mi colesterol? ¿Y cómo va a disminuir mis niveles de colesterol libre? Primero, para que incrementa el colesterol, obviamente se tiene que dar más de esta biosíntesis de nuevo que acabamos de mencionar. ¿No? Aumenta mi colesterol. También podría ser por una hidrólisis de los S de colesterol intracelular o la de colesterol interhidrolase. Esa que mi colesterol esté esterificado con un ácido graso lo va a liberar, lo va a separar y mis niveles de colesterol libre van a aumentar. Puede ser por un aporte de este tipo de colesterol. O sea, yo consumo más colesterol, pues más colesterol va a aumentar. Captación también de hipoproteínas de baja densidad. A partir de LDL yo también puedo obtener más colesterol y luego vamos a ver con qué se da ese proceso. Al contrario, van a reducir los niveles de colesterol cuando se inhibe la síntesis de nuevo de este colesterol. Ya no se sintetiza endógenamente. Regulación dice a la baja de receptores de LDL. O sea, que yo no voy a obtener más colesterol de ese LDL porque no se van a sintetizar esos receptores y por lo tanto no voy a priorizar mi LDL. Esterificación del colesterol por la silpoa, colesterol a la síntesis de las grasas. Que ese colesterol libre también se esterifique y se convierte en colesterol esterificado. Entonces mi colesterol libre va a deslizar. Sesión de colesterol desde las células a las hipoproteínas de alta densidad. También este HDL está quitando el colesterol libre y llevando a síntesis. Conversión de colesterol a ácidos miliares o hormonas esteroideas. Claro, que hemos dicho que yo necesito utilizar colesterol para que se transforme en ácidos miliares, para que se transforme en hormonas esteroideas y por lo tanto si se utiliza para hacer esas vías, mi colesterol va a deslizar. Esta es la forma en la cual yo voy a obtener colesterol a partir de LDL, colesterol I. Bueno, sucede de que va a realizarse mediante endocitosis. Que están acá los receptores para LDL que se va a formar este endosoma recubierto con una proteína que se llama glatina. Se va a endosar, se forma el endosoma, engloba, ingresa dentro de la célula y luego dentro de la célula va a ser hidrolizado todo esta hipoproteína liberando colesterol, dejando libre las proteínas de serificándose el colesterol y de tal manera que yo voy a tener un colesterol libre también a partir de esta hipoproteína. El receptor se recicla, nuevamente sale a la superficie nuevamente está ahí para poder captar otra LDL. La regulación de esta síntesis de colesterol dijimos que se va a dar a través de la enzima hidroximetilintalicoa reductase. Ahí, ahí la voy a ver. Ok. ¿Quién activa o quién inhibe a esta hidroximetilintalicoa reductase? ¿La va a activar? La insulina, ¿no? Cuando hay suficiente energía y esas glucosas hacen glicolis, hay acetilcoa y puedo ir a formar moléculas de colesterol. Entonces la insulina va a activar la enzima. Al contrario, el K-O, más bien, va a decir, déjame esas acetilcoa porque yo los necesito para obtener energía y no los va a utilizar para formar colesterol. Entonces ahí la vía se inhibe. ¿Qué más va a inhibir esta enzima hidroximetilintalicoa reductase? El propio colesterol que ya aumentó, ¿no? Por retroalimentación va a inhibir esa enzima. Sí. ¿Qué más? Además, si hay mucho colesterol, este aumento de colesterol va a propiciar su esterificación, ¿no? Por lo tanto, activa la acilcolesterol, la aciltransferasa para que lo esterifique y lo convierte en colesterol esterificado. También ese aumento de colesterol va a hacer que inhibe a los receptores del LDL. Eso quiere decir que no se van a formar o sintetizar los receptores del LDL de tal manera que no va a obtenerse colesterol aparte del LDL. Buenas tardes. ¿Y acá sucede lo mismo? A ver. Si nos ubicamos, hemos dicho que la insulina, ¿qué hacía? Inhibe o active la hidroximetilintalicoa. Activa. 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 Entonces, la insulina lo que va a hacer es activar a esta fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Lo activa. De fosforila. De fosforila, ¿no? De fosforila, en este caso va a de fosforilar a la hidroximetilintalicoa. De fosforila, saca su grupo fosfatasa y por lo tanto la vuelve activa. Está activa, se da la sintetiz de colesterol. Por otro lado, ¿qué hace el glucao? El glucao también tiene que inhibir a esta enzima. ¿Cómo la inhibe? Porque primero el glucao va a activar a esta proteín sinaz. ¿Qué hace la proteín sinaz? Fosforila también, ¿no? Y lo que va a hacer es fosforilar con ayuda de la ATP a esta hidroximetilintalicoa. para que se vuelva y se dé esa síntesis de ácido. ¿Qué va a pasar con la molécula de colesterol? ¿Cómo es que se va a eliminar? Bueno, ese núcleo cereoideo que hemos dicho del ciclopetano-peridrofenateno no se puede metabolizar como si lo hacen los carbohidratos, el CO2 y el A1. No se puede. Y por lo tanto, para que se elimine colesterol se realiza sintetizar ácidos biliares. Por eso es que se va utilizando de esa reserva de colesterol convertirlo en ácidos biliares, convertirlos en hormonas esteroideas. Y hay una pérdida que de todas maneras diariamente vamos a obtener de colesterol a través del intestino cuando se segrega justamente con la virus. Los ácidos biliares y sus sales se sintetizan a parte de colesterol y se almacenan en vesículas biliares y luego se encarga al intestino cuando ingeremos a la virus. También hay eliminación de colesterol sin transformar por la virus. Eso es lo que les decía. Bueno, entonces yo tengo que utilizar colesterol para ir a sintetizar ácidos biliares. Los ácidos biliares que existen son dos, ácido cólico y ácido queno de Sopsi. Cólico y queno de Sopsi. Bueno, el ácido, los ácidos biliares se pueden conjugar con dos aminoácidos. Se pueden conjugar con el aminoácido glicina o se pueden conjugar con el aminoácido taurino. Y de ahí se forman ácidos biliares primarios y de estos ácidos biliares primarios se pueden formar los ácidos biliares secundarios. A ver, si he dicho que existen dos, ácido cólico. El ácido cólico si se conjuga con la glicina quiere decir que se forma el ácido glico acólico. Acá es donde debe entrar la glicina. Si el ácido cólico perdón, ¿se puede contar? ¿cólico? No, es de acá. Se conjuga con la taurina se forma el tauro ácido tauro que vendría a ser este otro. El otro tipo de ácido miliar que tenemos es el queno desoxicólico que cuando el queno desoxicólico se conjuga con la glicina en ese extremo se forma el glico queno desoxicólico. Y por acá sí se conjuga con el ácido taurico se forma el tauro queno desoxicólico. Cualquiera de estos dos van a llegar a formar el ácido miliar secundario que es el teoxicólico y cualquiera de estos dos le va a transformarse en linfocólico. Esto en el índice. Bueno, en su síntesis vamos a hablar de lo siguiente de estos ácidos miliares a partir de esta molécula de colesterol sufre una 7-galfa hidroxidación este carbono 7 se está hidroxilando se forma el 7-hidroxicolesterol y luego se forma el polilcoa que contiene un alfa OH extra en la posición 2. Otra vía que conoce la formación de este queno desoxicólico vendría a ser lo siguiente este 7-alfa hidroxicólico se tiene que transformar en polilcoa y por este otro lado se transforma en queno desoxicólico. para que se transforme esta estructura en polilcoa he necesitado de una enzima que se llama 12-alfa hidroxilasa. ¿Qué ha hecho esa hidroxilasa? Ha introducido un FOH en el carbono 12 se supone ¿no? En el carbono 12 ha entrado allí. ¿Qué más está sucediendo? Que estoy necesitando acá de dos coenzimas A una de las coenzimas A va a entrar a unirse acá con el ácido cólico y la otra de las coenzimas A se está viendo con el un resto de acá de la estructura salen tres carbonos o esto sale sale si tienen tres carbonos sería un propionil un propionil COA está uniendo una coenzima pero por este lado ¿qué está sucediendo? También está saliendo un propionil COA también es necesitado dos coenzimas A una para que se una este en este lado a la vez se está perdiendo también los tres carbonos pero no estoy observando que se esté hidroxilando en el carbono dos esa es la diferencia entre el desoxicólico y el ácido cólico que tiene OH en el carbono dos este no ese no lo tiene eso nada ambos han perdido tres carbonos de ese excedero tres carbonos entonces ahora es una estructura de 24 porque el colesterol tenía 27 muy bien entonces que va a seguir ahora que estos ácidos biliales ya están ya son ácidos biliales ya han formado el ácido cólico ya han formado el ácido que nos desoxicólico es solo que están unidas a la coenzima lo que toca ahora es que se concur con la glicina o con la taurina entonces el ácido cólico acá o el colilco se va a unir a la taurina en este extremo va a entrar la taurina esta es la taurina toda la taurina entra se desplaza la coenzima sal y se forma el ácido taurofólico si por este lado la colina se conjuga con la glicina se desplaza la coenzima y entra la glicina por este lado y se forma el ácido glicopólico o glucopólico de glicopólico todos estos estos dos son ácidos biliares primarios también son ácidos biliares primarios estos que derivan del queno desoxicólico ¿se acuerdan? dijimos queno desoxicólico no tiene COH que si lo posee el colinco entonces acá también puede entrar glicina o puede entrar taurina para formar taurofólico que no desoxicólico o glico o glico que no desoxicólico que son los cuatro que vimos en el bueno los ácidos biliares primarios se metabolizan luego un intestino mediante la actividad de bacterias intestinales que daría la formación de otros ácidos biliares que serían los secundarios para que se formen esos ácidos biliares secundarios se produce primero una desconjugación eso quiere decir que tiene que ser la glicina tiene que ser la taurina y se produce una deshidroxilación en ese carbono 7 tiene un hidroxilo entonces va a salir lo que va a producir ácidos biliares secundarios el desoxicólico y el hitopólico entonces tengo acá tengo mil 7 alfa colesterol que forman los ácidos biliares primarios dijimos y que luego esos ácidos biliares que van a salir van a enfocar el intestino las bacterias intestinales lo que hacen es desconjugar que van a salir los de la glicina y la taurina y aparte van a deshidroxilar el ácido cólico para convertirlo en ácidos biliares secundarios y que esos ácidos biliares o pueden reabsorberse o vamos de todas maneras a subir una pérdida de estos y cuando se ha perdido hay que utilizar más colesterol para volver a sintetizar eso es lo que sucede cuando se deshidroxila y cuando se desconjuga por acá si yo empiezo del ácido glupopólico glupopólico o sea cólico unido a la glicina ácido cólico unido a la glicina ese es el ácido glupopólico o glupopólico primero se desconjuga sale esta glicina salió y se deshidroxila este hidroxilo está saliendo acá igual sucede acá este hidroxilo está saliendo y está saliendo esta parte de su estructura que vendría a ser la taurina también se está eliminando cualquiera de los dos termina termina transformándose en ácido desoxicólico y por este lado va a suceder lo mismo observen que acá en este carbono 7 tiene el grupo OH sale ya no lo tiene y que además se descompúa sale la taurina o sale la glicina ya no lo tiene cualquiera de los dos tauro cólico o glupopólico que no es oxicólico se transforma en el ácido lito ó ácido glupopólico siempre preguntamos y nunca me contesta bien ahora bueno entonces hay un fondo común de colesterol allí que yo voy a utilizar para ir a sintetizar mi ácido bilial alrededor de 35 gramos al día y estos ácidos biliares salen conjuntamente con la gris para que emulsifiquemos las grasas y esos ácidos biliares más o menos de todo lo que se ha secretado un 98% se reabsorben se reabsorben y nuevamente llega a el hígado y el resto se va a perder alrededor de 0,4 gramos al día también hay una perdida de 0,4 gramos bueno terminamos falta tiempo falta 15 minutos ¿yo qué? tengo que subir a abajo